Hola, soy Mariló López Garrido y te doy la bienvenida a mi nueva página web personal. Simplemente tienes que escribir marilolopezgarrido.com en la barra de direcciones de tu navegador preferido. Una vez dentro, en la parte superior tendrás acceso a todas las secciones de la web, como también a tu espacio personal y acceso a mis diferentes redes sociales, como también comunicación por WhatsApp directamente conmigo. Entre las secciones más destacables de la web se encuentran los cursos, donde te puedes anotar o inscribir a los cursos que desees, tanto presenciales como de manera online. Dentro de cada curso encontrarás una descripción de lo que haremos y de qué trata. También tendrás el testimonio de personas que hicieron ese curso con su propia voz, así como testimonios escritos. Y también te podrás inscribir a las diferentes fechas en las que se realiza dicho curso. Todo esto de manera online. También puedes visualizar mis próximos eventos en forma de calendario. Esta web es una web de audio, por lo tanto vas a tener acceso a audios, CDs y entrevistas, tanto de manera gratuita como a través de una cuota, que puede ser mensual, semestral o anual, según lo desees. Esto también vale para los CDs, podrás escuchar cualquier track. También vale para meditaciones, que podrás escuchar a través de las cuotas de pago. Por supuesto, tendrás acceso y podrás escuchar todos los programas de la Voz de la Noche emitidos en España desde el pasado 2017 hasta la actualidad, pudiendo elegir por temporada y por mes, para acceder al programa que desees e incluso el del último sábado. Te invito también a que leas mis artículos escritos, veas mis videos y elijas cualquiera de mis libros para comprar en la tienda, así como también mis CDs. Puedes suscribirte a mi web tanto en Europa como en América. Tenemos distintos planes según se acomoden mejor a tus necesidades. Podrás elegir ser miembro raíz y escuchar todos los audios de la Voz de la Noche, entrevistas sin límite, todos los CDs online e incluso meditaciones. Si para ti esto no es suficiente y quieres más, puedes elegir ser miembro corona, donde tienes todo lo incluido en miembro raíz y además acceso a reuniones virtuales conmigo una vez cada dos semanas, acceso a clases corporales Momente, donde podrás disfrutar de diferentes clases según lo que necesites, que serán agregadas cada semana para que puedas trabajar también el cuerpo. También tendrás acceso a un cuaderno de trabajo personal, donde todos los días, cada semana y todos los meses, encontrarás un pensamiento inspirador, además de un propósito mensual, pensamientos diarios con sus correspondientes preguntas para trabajar, afirmaciones semanales y ejercicios cada semana. Finalmente, también dispones de un espacio personal, donde puedes administrar los datos de tu cuenta, tus inscripciones a los cursos y CDs y libros que hayas adquirido a través de la tienda. Te invito a disfrutar de esta web tan esperada y hecha con tanto cariño, que es un resumen de todo mi trabajo personal de los últimos 30 años. Gracias y a bucear. Gracias. 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 Gracias.